bienvenidos al filósofo del boxeo canal síganos en youtube mira por aquí y por aquí el filósofo del boxeo en youtube suscríbase de la campanita que estoy poniendo mucho mucho contenido voy a estar poniendo más contenido vengo a hablar de la pelea sobre un detallito sobre la pelea semi estelar en la cartelera de ayer de canelo versus gilderín no voy a hablar de esa pelea porque obviamente ya todo el mundo sabe lo que pasó yo creo que no es de mucho interés lo que pasó en esa pelea entre gilderín y canelo dominio total como se esperaba sobre sobre gilderín gilderín el tercer rival de canelo en línea que no quiere hacer nada para ganar ahora bien voy a hablar un poco del combate entre mcwilliam arroyo versus abraham rodríguez mexicano esa pelea iba a ser la semestral y fuera semestral pero la primera que estaba programada de la de la de rey martínez que es el campeón se me ve a 112 libras versus mcwilliam que pasa al martínez salir leccionado se cumple lo que por fin es ley sabe cumple la ley como se debe cuando un boxeador que es el campeón mundial y no puede pelear por algún alguna razón justificada digamos en este caso la lección de una mano de martínez pues qué pasa ahí es que el peleador se supone que sea cuando es con tiempo obviamente cuando con mucho tiempo vamos a poner que el boxeador no está está indispuesto para pelear contra que rey martínez tuviesen dispuesto para pelear con arroyo hace dos meses y lo supiéramos y ya le tocaba defender su título pues qué pasa ahí lo que se busca es el clasificado más alto para enfrentar a mcwilliam arroyo y hacer un título interino que pasa aquí sucedió eso pero fue a última hora muchas felicitaciones primero que todo a mcwilliam que ganó el título interino que eso es lo que tenemos que tener en cuenta aquí del cmd a 112 libras lo que significa es que está próximo a pelear contra rey martínez se supone que esté ahí para pelear va a próxima sea con rey martínez que es el campeón indiscutido sabes regular de del cmd que pasa al ser la última hora esa pelea con mcwilliam radio contra abraham rodríguez pues hicieron todo el formato del internato pero de un día para otro básicamente entonces pues tuvieron que hablar con abraham rodríguez que no es un 112 él es un 108 de hecho vino ha peleado con otro puertorriqueño ángel tito acosta y fue bloqueado en dos asaltos en esta creo que se acabó en el 5 si no me equivoco y qué pasa pues ahí ponen el título interino en juego del cmd porque veo muchas páginas celebrando que si tenemos nuevo campeón está cool y muchas felicitaciones porque está llegando mcwilliam a sus 35 años creo que tiene está llegando a su a la meta de todos los ciudadanos a ser campeón mundial pero está mucha gente celebrándolo pero esa misma gente yo lo he visto antes atacando a peleadores campeones interinos de otros de otro país o whatever porque yo soy uno que también criticado porque dicen que este boxeador el traviso al se ha ganado cinco divisiones y yo soy el primero que digo que no fueron cinco fueron cuatro y una de ellas fue interino y eso siempre es un revolución ahora pues veo que estamos celebrando mucho 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 como si fuera un nuevo campeón mundial y la realidad es que no él es campeón interino así como lo critiqué de rayán garcía que no es campeón mundial es exactamente lo mismo que mcwilliam arroyo campeón interino el campeón mundial del cmv ahora mismo se llama julio césar rey vargas digo varga no rey martínez ese es el campeón ahora de del cmv y que les digo lo mismo con rey garcía él no es el campeón del cmv de las 135 libras acá acá hasta un poco peor porque es el campeón franquicia como llaman se me ve lo este o fimo lópez cuando le ganó a lo machinco que era el franquicia el campeón regular lo es de vigeni y el campeón normal el campeón interino ahora resulta ser rey en gracia criticamos mucho eso recuerdan yo también estuve en el bosca hablamos de eso lo criticamos pero ahora yo sé que me va a caer chinche a decir siempre tirando labor y cuando muchacho las cosas como son el tipo es un campeón interino va por buen camino para ser campeón mundial pero no como dije de ryan garcía no es campeón mundial me imagino que ahora los que criticaron a toda esa gente ahora están más de parte de héctor que dice que si son campeones mundiales pero interino pero lo defiende un poco más mundiales mientras frank y este servidor pues punto campeón interino felicidades mcwilliam arroyo pero todavía falta un escalón para ser campeón mundial nada sígame en todas las redes sociales como el filósofo del boxeo y ahí le dejo un un segmento de las cosas como son y puedo añadir duela a quien le duela los veo corillo